Ahora más deportes en 90 minutos para contarles que el Hormiguero se coronó campeón del torneo Inter-Corregimientos de Cali. En la cancha del Corregimiento de Golondrinas, las locales ganaron el título del microfútbol ante la buitrera. La verdad nos distrae de todo, problemas de la casa, cuando uno entra a la cancha se olvida verdaderamente de todo y creo que es el mejor deporte que pueda haber. De los Juegos que reúnen a los 15 Corregimientos, han salido promesas como la atleta Heidi Balanta, quien estará con el Valle en los Juegos Nacionales. He ganado todos los años, gracias a Dios, he estado en las carreras Río Cali, en Buga y Tuluá. Durante tres meses y en siete disciplinas deportivas, los Juegos ratifican el semillero que hay en los Corregimientos. Hay que preparar a los atletas que vienen desde estas zonas específicas donde el deporte de buen rendimiento abunda. El Corregimiento del Hormiguero se quedó con el título de la versión 2015 de los Juegos.